Chicos, si necesitáis cualquier cosa de Pokémon, CCG Castle es una opción espectacular, no solo porque hace envíos muy rápido a todo el mundo, sino porque además tiene un programa de lealtad muy bueno, además de un extensísimo catálogo de cartas sueltas. Así que si necesitáis cualquier cosa, no lo dudéis y entrad en el link que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque seguramente no os arrepentiréis. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, un vídeo que espero que os guste porque a mí son de los que más me gusta grabar ya que creo que aporta muchísimo a la comunidad. Así que bueno, antes de ir con el vídeo, os comento, vamos a explicar cómo mejorar uno de los mejores productos que tenemos ahora mismo para empezar en competitivo, que es el League Battle de Mew. Y como siempre que hacemos una review de estos mazos, creo que no puede ser de otra manera, vamos a hacer un sorteo. En esta ocasión vais a participar por 3Mew VMAX y lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, comentar en el vídeo y darle like. Y entre los ganadores, yo me pongo en contacto con ellos, voy a deciros, vale, enhorabuena, habéis ganado. Y con eso creo que además tiramos muy bien y os ayuda a vosotros para montaros la baraja y llevarla al máximo nivel. Que es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Hay veces que Pokémon saca, y vamos a verlo aquí juntos, que son los League Battle Decks. A ver si lo ponemos así, Battle, creo que lo tengo en inglés. Un segundito, que está cargando. Vale, estos son los productos que suele sacar Pokémon cada X tiempo, que son los League Battle Decks y que vienen ya con 60 cartas preparadas y con un nivel competitivo, yo diría que muy interesante. En este canal lo que hemos estado haciendo es aconsejaros cómo mejorar algunos de ellos, si queréis verlos lo tendréis por aquí, supongo que en una lista. Y el que ha salido más recientemente es este, el Mew VMAX League Battle Decks, que siempre lo digo al revés. Y es fantástico, la verdad que es un producto increíble, vienen todas las cartas prácticamente que necesitáis. Y lo que vamos a ver es un análisis, cómo mejorarlo y luego ver cómo funciona este mazo en alguna partida pequeña de demostración. Así que, para ello, lo que vamos a hacer es ir al Deck Manager, donde yo ya tengo todo listo. Y esperad, como un poco el vaso de agua, porque ya me he cargado hoy uno y no me quiero cargar otro. Entonces, si ponemos Mew en estándar, este es el contenido que vais a conseguir si compráis este producto. Que lo tenéis en las tiendas, normalmente es un precio en torno a unos 30€, depende, ¿no? 30, 30 y pico, depende de dónde lo estéis compriendo y tal. No es exactamente la rareza aquí, porque la cuenta que yo estoy usando no tengo los Genesec normales, pero bueno, para que os hagáis una idea. Yo creo que lo más destacable es que te viene la mitad de un mazo competitivo de Mew. ¿Cómo es eso? Nos viene dos Mew V, dos Mew VMAX y dos Genesec. Eso prácticamente es el core de todo. Luego tenemos dos Meloeta, no, perdón, viene tres Meloeta, dos Deoxys, que no lo vamos a usar mucho, y un Oricorio, que está más que bien. Y luego si os fijáis en la línea de Supporters, es que es prácticamente todo lo que necesita cualquier mazo de Mew para progresar. Ya tal cual está montado, no os digo que lo podéis llevar en un torneo y ganarlo sin ningún problema, porque sería mentira. Este mazo necesita aún más consistencia, pero definitivamente hay cartas muy buenas. Algunas de las cuales ya se están volviendo caras porque los llevan todos los mazos y no hay tantas existencias. Algunas de estas cartas son precisamente Battle VIP Pass, que al final cada Battle VIP Pass puede valer entre dos o tres euros y no más. Entonces ya el hecho de que te vengan cuatro es que te paga prácticamente la baraja. Y también vais a conseguir un código online para conseguir estas cartas directamente en vuestra cuenta o aquí o en TCG Live. Bien, una vez que vosotros os habéis comprado el mazo de Mew, la pregunta que tenéis es, venga Elena, perfecto, gracias, ¿cómo lo tengo que mejorar ahora? Pues en realidad es bastante sencillo. Mi consejo es o bien que os compréis dos de golpe, porque con dos de golpe podéis mejorar muchísimo, o bien que compréis esto y que compréis las copias restantes que necesitáis para Mew y para Yenas. Os voy a explicar un poco cuáles son las cartas más prescindibles de este deck para que hagáis hueco y cuáles sí o sí necesitamos. Lo primero, vamos a quitar los deoxys, aunque dejadlos a mano, porque he visto que hay algunas builds así un poco extrañas que las llevan, pero podéis dejar a lo mejor algún deoxys, pero yo personalmente lo quitaría. Vamos a quitar dos deoxys y vamos a quitar un meloeta, porque más de dos no vamos a necesitar, con esto ya estamos haciendo un poquito de hueco. También vamos a quitar los fog crystal, no necesitamos fog crystal en un meta donde está la ultra ball y donde está la quick, que ahora la meteremos porque hace lo mismo que el fog crystal, solo que mejor. Vamos a quitar un boss orders, no necesitamos tantos boss orders, es más, es muy probable que terminemos sin hacer demasiado uso de ellos y vamos a quitar todas las energías de tipo psíquico. Con esto estamos ya sacando 12 huecos en la baraja, que no está nada mal. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer más consistente el mazo. Lo primero, vamos a subir la cantidad de Genesex a 4 para poder robar y también yo soy muy fan de llevar 4 y 3 Mew VMAX. Sé que hay algunas versiones que llevan 3 y 3 o incluso menos, yo creo que esto así es con lo que vamos a funcionar. Quick Ball tenemos que añadir, eso seguro, porque es lo que nos va a permitir funcionar y lo que nos va a permitir tirar hacia delante. Y luego ya es un poco cuestión de gustos, yo lo que os sugeriría es que metierais más estadios, podéis meter un Lost Vacuum y podéis orientar la build con, por ejemplo, Lost City. Lo que os voy a enseñar ahora es mi propuesta, muy 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 sencilla, sin demasiada inversión, de cómo sería este deck de Mew mejorado. Como veis no cambia mucho, vais a tener la lista abajo en la descripción. Los cambios que os he dicho de aumentar el Genesex, aumentar la línea de los Mew VMAX, los Vacuum para poder quitarnos estadios, los City. Aunque normalmente la lista de Mew lleva doble los City, yo aquí he intentado meter la mínima cantidad posible de cartas nuevas para que la gente que venga de nueva sea muy 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 fácil conseguir esto. Y luego llevamos los Boss Orders, llevamos el Esa Sparkles y Marnie. Como veis, con una inversión de dos mazos de Mew y apenas unas cuantas cartas sueltas, un par de euros por ahí que os sobre, tenéis un mazo y yo este sí que lo llevaría a torneos y podríamos, bueno, podríamos hacerle un cambio que fuera yo que sé, así, por decir algo. Pero con esto estaríamos muy preparados para enfrentarnos y, bueno, sobradísimos para jugar en el online. La última, y esto ya lo vamos a cerrar, la última versión de Mew, que esta sería la que yo llevaría de forma más o menos competitiva, sería esta. Lo único diferente con la versión anterior es que llevamos el Forest Seal Stone, que no sé cómo se llama en español, que es una tool que se la vamos a poder poner a los Genesects para hacer habilidades y buscarnos la carta que queramos a nuestra mano. Y tenemos también un Echo Inhorn, que es muy bueno para poder volver a poner a nuestro rival, para obligarle a poner un Pokémon de la pila de descarte en la pila de descarte en su banca y luego ganar la partida volviendo a hacerle Boss Order o algo así. Esta es la lista, chicos. No cambia demasiado. Tiene el poder que tiene Mew y hace las cosas que hace Mew. Es un mazo formidable que realmente tenéis que probarlo. Así que yo esto es como os recomiendo que llevéis la baraja de Mew. Obviamente se le pueden ajustar cosas arriba, abajo, se le puede a lo mejor meter más los City para no quedarte pillado, etc. Pero yo creo que con esto estáis más que preparados, como os digo, para ahora sí presentaros en un torneo con todas las garantías y es muy fácil tan solo comprando dos Battle League decks de Mew o consiguiendo uno y ya haciendo intercambios o sacando las cartas sueltas, honestamente. Yo creo que es uno de los mejores Battle League decks que hemos tenido en los últimos tiempos. Es completamente vigente a día de hoy. Es cierto que la raptación está un poquito a la vuelta de la esquina. Habrá que ver cómo Mew se adapta, si le fastidia un poco la pérdida de la Quick Ball. Pero dicho esto, lo que vamos a hacer es poner a prueba Mew en una pequeña partida de demostración para que os hagáis una idea de lo fuerte y de cómo fluye el mazo. Y con esto os invito de nuevo a que participéis en el sorteo, que me digáis en los comentarios qué os parece esta baraja y mucha suerte a todos los que estéis buscando los triple Mew V+. Así que vamos a darle caña y ponerlo a prueba. Bueno chicos, vamos a ver una pequeña partida de Mew. Simplemente estudiar un poco la dinámica y que os hagáis una idea de si queréis montaros este deck, qué es lo que os vais a encontrar. Bien, salimos nosotros segundos. La mano no está mal, supongo. No, la mano está bien. De hecho, ojo, porque a lo mejor tenemos el que yo con Meloeta a turno 1. Depende de lo que salga nuestro rival. ¿Qué es esto, de verdad? O sea, ¿por qué me tocan cosas tan raras en ladder? No me puede tocar un mazo normal, un mazo meta. No, me tiene que tocar esto, que no sé qué es. Yolteon, por Dios. Yolteon con Kindra. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juegas Yolteon con Kindra? ¿Qué hace Kindra? Yo renuncio. Bueno, vamos a intentar aquí conseguir el Meloeta a turno 1. Así que, para eso, vamos a buscar Yensec. Tenemos aquí otro Yensec, que está muy requete bien. Vamos a meter esto aquí. Esto seguro. Necesitamos varias cosas. Entonces, esto lo vamos a tirar. Esto lo vamos a tirar. Vamos a buscar otro Yensec. Porque tenemos que intentar quemarla. O sea, nuestro objetivo es pegar con Meloeta. Vamos a ver si lo conseguimos. Nuestro objetivo va a ser pegar con Meloeta. Otro de estos ya realmente no quiero. Así que, vamos a tirarlo. Y Tails. Esto vamos también a tirarlo. Me da igual. Necesitamos Meloeta. Necesitamos la Elesa, en realidad. Vale, vale. Vale. De hecho, vale. De hecho, vale. Vamos a hacerlo ya. Vamos a buscar Elesa. Y vamos a ver que tengamos las energías. Tenemos energías. O sea, que no me puedo quejar. Vamos a poner esto aquí y aquí. Metemos las dos energías. Bueno, tenemos una en premios. No pasa nada. Vamos a poner esto aquí. Esto lo vamos a tirar para quitarle la tool a nuestro rival. Que no sé por qué lo ha metido. Y ahora robamos dos más. No, tres más con Genesect. Perfecto. Esto. Y vamos a buscarnos otro mío. Con esto estamos seteadísimos. Estamos más que... Vamos. Estamos perfecto. Hacemos Melodio y Seco. Nos llevamos el primer K-Yo. Y a ver nuestro rival que hace con este setup. Tenemos la cuarta Fusion Strike, por si acaso. Ya os digo, no sé qué hace Kindra, ¿eh? Nada. Explosivo total. El mazo. Yo no es tan preparado. Sé que a lo mejor me decís, bueno, es que tendríais que probarlo contra un mazo más real. Sí. Lo sé. Lo sé y soy consciente, pero a veces es lo que pasa. Es que estoy tan tranquila que no voy a hacer nada. Simplemente voy a hacer Melodio y Seco y ya está. Ya hemos ganado prácticamente. O sea que ya hemos ganado. Nada. Esto es lo que hace Mew. En realidad se me ha quedado a lo tonto, a lo tonto, un vídeo muy corto. De hecho, no sé si jugar otra partida, pero creo que como el foco del mazo era ver lo que hacía... El foco del mazo ha sido siempre ver lo que hacía Mew y hablaros de cómo mejorar el Battle League Deck. Como os digo, es un mazo muy, muy, muy directo. Es muy agresivo. Tenéis que tener un poquito de suerte a veces con las monedas. Y creo que viendo la build a lo mejor meter algún estadio más sería importante. Y quizás una Roxanne, pero bueno. Espero simplemente que os haya gustado. Os recuerdo de nuevo que podéis participar para el sorteo y que nos vemos pronto en más vídeos. Ah, y si hay algún mazo que queréis que traigamos específicamente al canal para mejorarlo o para lo que sea, me lo decís y nosotros tomamos nota. Gracias por estar ahí y nos vemos.